¿Listo? Entonces, claramente cuando nosotros hablamos de un debate nos referimos a el discurso oral de ustedes, ¿listo? Más que todo lo que ustedes hablan y lo que ustedes dicen, pues para defender un punto de vista que se tiene, ¿cierto? Normalmente, como saben, siempre es sobre una temática en específico, ¿listo? No se habla de dos o tres temáticas al mismo tiempo, pues porque claramente no se llegaría a un punto, no se podría llegar a una conclusión, ¿listo? Entonces, en este caso, pues claramente lo vamos a hacer sobre la pertenencia o no de las tics en el aula de clase, ¿listo? Entonces, ustedes ya tienen su punto de vista, ya pues lo van a sustentar, ¿cierto? Entonces, claramente antes de iniciar un debate es necesario, chicos, que ustedes hablen entre ustedes, porque ahorita en un momentito les voy a dar tiempo y les voy a activar el chat para que se comuniquen entre los que están de acuerdo y los que no, para que miren cómo va a ser el orden, quién va a hablar primero, quién va a tener la voz seguida, qué argumentos tienen y demás, ¿listo? Entonces, como les aparece aquí, claramente se realiza como una agenda entre los grupos para que se tenga como tal un orden, ¿listo? Y para que claramente, como aparece al final, no se desvíen del tema que se está tratando, ¿listo? Entonces, claramente, parece, dime. ¿Pero solo referente en el aula de clase? Pues en este caso sí, pero igual si ustedes quieren tomar otros ambientes, también lo pueden hacer, ¿listo? No hay problema. Podemos ver las, la pertinencia que tienen a nivel general. Entonces, si ustedes tienen en la vida personal, en el trabajo, en el colegio, sí, lo que ustedes deciden, ¿listo? Ahí podríamos dejar ese campo abierto, ¿listo? Aquí encontramos un orientador o un moderador, claramente, si ustedes están de acuerdo, podría ser, ya sea Lucía, Paula o Luisa, ¿cierto? Quien se encargue como tal de dar la palabra a las personas que quieran, pues, hablar, ¿cierto? Ustedes saben que se realiza como tal una discusión, pero necesitamos a una persona que se encargue como de dar la palabra y de controlar el tiempo. En este momento no vamos a controlar el tiempo, cada quien va a hablar lo que quiera, el tiempo que desee, pero ya sí se extiende mucho, o sea, si ya lleva cinco minutos hablando, entonces, ahí sí hay que tratar de cerrar la opinión que se esté brindando, ¿listo? Entonces, chicas, piénsenlo, ¿algunas de ustedes tres que quieran? Pues no sé si ellas quieran que yo lo sea o no sé, cualquiera de ellas dos. Si quieren un, no sé, por ejemplo, Luisa y Paula pueden estar del lado de sí y Lucía pueden estar del lado del no. Entonces, ¿sí? Se dan la palabra entre ustedes, por ejemplo, Luisa y Paula le dan la palabra a los del sí y Lucía le dan la palabra a los del no. Podría ser, ¿listo? Claramente aquí encontramos un relator o secretario en esto, yo creo que lo podría hacer yo, ¿listo? Para que todos, pues, tengan la oportunidad como de hablar, ¿listo? De igual manera, si Lucía y Luisa y Paula quieren decir algo, pues yo creo que también lo pueden hacer, ¿listo? No, no hay problema. Entonces, claramente, pues, yo voy tomando apuntes de lo que ustedes van diciendo, claramente de los argumentos que dan, y al final llegamos como tal a unas conclusiones. Entonces, así como yo doy mis conclusiones, ustedes también, o bueno, el grupo del sí y el grupo del no, puede dar sus conclusiones. Recuerden que esto, o bueno, pueden cambiar los puntos de vista, ¿listo? Entonces, pueda que la conclusión no sea igual a la que ustedes tenían desde el principio. Entonces, el punto de vista puede cambiar, ¿listo? De acuerdo a lo que digan mis compañeros. El grupo de participantes, pues, ya serían ustedes. Claramente se van a dividir, van a mirar cómo van a participar, cuál va a ser el orden. Claramente todos tienen que hablar, todos tienen que decir algo, ¿listo? Como aquí nos aparece, hay que preparar con la anterioridad del tema. Entonces, como ustedes ya leyeron los documentos que yo les envié, participaron en la clase anterior, sobre las, o bueno, las temáticas que les brindé en los videos, entonces ya ustedes deben estar totalmente preparados para discutir. Y bueno, en este caso no tendríamos auditorio. De pronto sí, Lucía, Luisa y Paula, pero así como está el auditorio, no. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en el reglamento, chicos, pues, lo mismo. Entonces, el tiempo, claramente de cuánto va a hablar cada uno, si se extiende mucho, entonces ya hay que cortarlo. ¿Listo? Sin, por ejemplo, cuando nos dice señalar mociones, si ustedes de pronto algo les da risa, o se les da por interrumpir, apaguen su micrófono, ¿listo? No lo hagan, porque claramente eso les va bajando un poquito de nota, ¿listo? Y cuando vayan a decir las cosas, en el tema de la información, que sea de una manera muy respetuosa, ¿listo? Es una necesidad de ofender a sus compañeros y de hacerlos sentir mal. Todo de una manera muy recta, por así decirlo, ¿listo? Y de resto, pues, aquí es totalmente lo mismo, conocimiento del tema, atención a lo que se dice, la tolerancia, ¿listo al respecto? Entonces, hasta ahí, ¿tienen dudas, preguntas, inquietudes? Profe, una pregunta. Digo. ¿Tiene que activar cámara para hablar? No, no hay necesidad, pero si la quieren activar, pues, mejor. Pero no, si no quieren activarla, no hay problema. Entonces, les voy a activar el chat para que se comuniquen entre ustedes. Entonces, igual, Lucía, Luisa y Paula me comentan cómo lo van a hacer. Y los grupos son los siguientes. Entonces, con el sí está Manuel, está Brian, está Daniela y está Valentín. ¿Listo? Y con el no está Diego Alejandro, Valeria y Julián. ¿Listo? Entonces, están ustedes tres, ustedes cuatro. Pueden mirar cómo va a ser el orden, quién va a hablar de primeras, quién va a exponer sus puntos de vista, cómo lo van a hacer y me comentan. ¿Listo? Tienen cinco minuticos. Ya si de pronto, como el grupo del no tiene solo tres estudiantes, si, no sé, Lucía, Paula y Luisa, alguna de ustedes quiere hacer parte del no, entonces, me dicen y se puede hacer. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, nuevamente ya, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con el debate el día de hoy, claramente sobre la temática de la pertinencia que tienen las TICs en el aula de clases o, pues, en otros ambientes. ¿Listo? Ya eso depende de cómo ustedes lo vayan preparado. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Cada grupo tiene como tal una persona, escogió una persona a la cual va a empezar, ¿listo? A hablar. Entonces, tenemos la parte del sí y tenemos la parte del no. Entonces, ustedes me dirán quiénes son esas personas. Lo primero que ustedes van a hacer es dar el argumento, por así decirlo, más pesado que ustedes tienen para defender sus ideas. ¿Listo? Ya después, claramente lo que es Lucía que no está y Paula y Luisa van a dar la palabra, ¿listo? Entonces, claramente ya saben que no pueden interrumpir si no están de acuerdo con alguno de sus compañeros. Entonces, lo pueden decir, pero de una manera muy respetuosa, ¿listo? Bueno, Lucía se desconectó, entonces en este caso yo me haría cargo del grupo del sí y Paula y Luisa del grupo del no. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Profe, esto, antes que nada creo que sería pertinente salir y volver a entrar, ya que solo le quedan siete minutos a la reunión. La continuamos, no hay problema. Bueno. Todavía queda harto, siete minutos son... Al menos para dar los argumentos principales, ¿listo? Entonces, ¿quién empieza? ¿El sí o el no? El sí. Bueno, vamos a hacer nosotros caballerosos y vamos a dejar que ellos empiecen. Pero sí, en su grupo también hay mujeres. Entonces, nosotros también estamos siendo caballerosos. El de nosotros solo tiene una mujer, Brian. Y soy yo. La libre. Bueno, primero pasan los negativos ustedes que están contadas. Bueno, entonces, pues voy a decir yo una. Y pues estamos encontradas no solo por los estudiantes de las redes sociales, sino por la televisión amarillista. Esto, bueno. Gracias. ¿Quieres que ver la televisión? Bueno, complementación. Julián, ¿vas a decir algo más? Por el momento no. Bueno, entonces. Complementando a lo que estaba diciendo, Julián. Pues sí. Nosotros estamos en contra de que las TICs estén en el salón de clases, ya que estos no son buenos para la salud y pueden ocasionar bastantes problemas. No solo físicos, sino también emocionales. Y pues también, si no se tiene un correcto uso de estas, puede frenar el aprendizaje o retornarlo, ¿sí? Y pues por ahora solo les voy a decir eso, ya que es la introducción. Sí. Profe, está muteada. Profe, tiene el audio mal. Perdón. Vamos con el grupo del CIC. Pues, a ver. Es que puede que en ciertos momentos, o si no se controla bien, puede que sí sea malo. Pero cuando realmente sí le ponen empeño, sí se dedican a hacer algo bien, a dedicarse harto a que esté bien implementado, yo estoy seguro de que es muy beneficioso. Profe, tiene el micrófono apagado. Brian, ¿algo más? No. O algún de mis compañeros quiere hablar. No sé. Pues, a mi parecer, las TICs están bien, ya que depende el uso que, depende el uso, y si la persona le interesa saber, puede sacar un buen provecho de ello. ¿Ya puede comenzar la pelea? Adelante, Alería, que está que se fríe. Nos queremos matar. Yo no veo a nadie con la mano arriba. Estamos esperando. A ver. Yo solo tengo aplauso y... Bueno, aplauso o like. Likecito. No hay problema. Ya, ya puse mi likecito. Pues, yo digo que las TICs pueden llegar... Nadie te ha dado la palabra. Ah, verdad, verdad. Paula y Luisa, ¿a quién le dan la palabra? Javier. Gracias, muchísimas gracias. Pues, yo opino que las TICs pueden llegar a ser muy malos para la juventud, ya que con el desarrollo de la tecnología, la educación presencial se puede estar perdiendo su sentido y los muchachos solo van a crecer con un computador frente a la cabeza, se pueden estar distrayendo y se pueden volver caprichosos y les llegan a quitar, pues, la tecnología. Paula y Luisa solo tienen la mano levantada, los del no. Valeria. Eso. Bueno, entonces, reputando lo que decía el equipo del SII, les pongo esto. Si, o sea, si ustedes están diciendo que si una persona realmente quiere aprender, realmente le pone el empeño, realmente siente esa necesidad o ese gusto por aprender, va a aprender, ¿no? Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, una niña o un niño de tres o cuatro años? Ellos no van a hacer caso. Tal vez eso fomente la violencia intrafamiliar, ya que si un niño no hace caso, los papás, ¿cuál es el primer recurso que tienen? El pegarle, regañarlo, o hacer cualquier cosa porque haga caso. Eso, pues, espérame ahí. Apenas dos minutos. Entonces, pausa. Así ven, por favor, les dije. Volvemos a iniciar. Vale, ok. Espérame, guarde. Listo. Listo.